Y es que esta bajada es muy estrecha, no tiene bordes y recientemente está pavimentada, pero la verdad es que es muy complicada porque ganas demasiada velocidad en algunos tramos y para dar vuelta en esas curvas es muy complicado. Está pasando Alberto Contador con la ayuda de Bauke Molema. Y los peraltes son contrarios, además. ¡Cuidado! ¡Caída! ¡Caída Richie Ford! ¡Se acaba de caer! ¡Acaba de morder también el pulvo! ¡No! ¡Martín! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte le está pasando a Richie Ford en este momento! ¡Ay, por Dios! Pero estas bajadas, ¿qué nos ponen realmente a sufrir la gota gorda? Lo dijimos, Richie Ford la iba a pasar mal en este descenso. Ahí está, ahí está. ¡Uy! Y atrás de Rigo. Adelante de Rigo. Se salió y se lo llevó en las espuelas a Dan Martín. ¡No lo pudo evitar! ¡Y del milagro! ¡La Virgen ahora sí que ha protegido a Rigoberto Urán! ¡No, porque por poco! ¡Ay, Virgencita de Chiquinquirá! ¡No, no, no! ¡Se salió! ¡No, no, no! ¡Quedó Marrici! Queda Porte, se dañó el podio. A la tensión queda destruido completamente la posibilidad de que Porte se colocara segundo. Queda muy mal. Además, este ciclismo es una cosa muy dura, señoras y señores. Aquí se juega uno a la vida. Está en el filo de la navaja permanentemente. Y a Rigo no la agarró. ¡Ay, ahí pasa! ¿Vieron? Se fue el segundo de la general que era Tomás por una caída. Y aquí se podría ir Richie Ford. No, no, no. Y lamentable para el espectáculo, para los grandes corredores que estaban en un buen nivel. Eso que no hay lluvia. No, no, no. Es horrible ver esta situación de un corredor que además venía con la intención, con la fuerza, con el equipo. Es muy triste verlo así. Estaban tratando de que no se moviera. Y es que mordió demasiado la curva. Muy raro. Fue como se salió de desconcentración por parte del corredor australiano. No fue tampoco en la curva. Fue previo. Se salió de la vía. No, no, no. Y intentando corregir. Salir nuevamente. Va contra el barranco y tiene un golpe muy fuerte en el cuello. Mientras esté consciente, está tratando la doctora de mantenerlo consciente para poderlo inmovilizar y no causar ningún daño. Ay, por Dios, pero es que esto... Ay, pero qué día nos ha tocado desde las cuatro y media de la mañana y nosotros estamos sufriendo igual que usted en esta etapa del tour.